Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Pero que cosa más buena, cuando me des su boquita Óyeme Cholita linda, nunca yo te olvidaré Cuando yo llegue a mi tierra, muchos besos te daré Esa piel morena, como me quema mi corazón Ese fuego ardiente, que en tus ojos es mi pasión Ay mira nena, no recinto más de esta seducción Mamita que tú das, con solo mirar Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Pero que cosa más buena, cuando me des su boquita Óyeme Cholita linda, nunca yo te olvidaré Cuando yo llegue a mi tierra, muchos besos te daré Esa piel morena, como me quema mi corazón Ese fuego ardiente, que en tus ojos es mi pasión Ay mira nena, no recinto más de esta seducción Cholabuela que va Escucha mi coro que dice, negra Vaya Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Yo voy pa' allá, que espérame para gozar cosa buena Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Ríos y montañas van quedando atrás Y alejando de esa tierra pronto he de llegar Pa' Curubande yo voy, donde tengo mi negrita Pero que mira quien acaba de llegar Chuchería y su piano pa' gozar Diburga Chuchería y su piano pa' gozar No me rayes Chuchería y su piano pa' gozar ¡Vaya! ¡Vaya! El rumbero y su tambor Pueden mi gente a gozar ¡Suena! ¡Juega, Pangui! ¡Juega, Pangui! ¡Juega, Pangui! Minerita Pa' Curubante yo voy ¿Dónde tengo Minerita? Traigo rumba y guaguanco Traigo salsa de amillo Pa' Curubante yo voy ¿Dónde tengo Minerita? Sada-da-da-da-da-da-da-da-da Curubante que bueno que está Pa' Curubante yo voy ¿Dónde tengo Minerita? Voy cantando, voy de fiesta Porque mi negra me espera Pa' Curubante yo voy ¿Dónde tengo Minerita? Pa' Curubante, pa' Curubante, pa' Curubante Pa' Curubante me voy Pa' Curubante yo voy ¿Dónde tengo Minerita? Porque mira mamita cuando brillantico suena ¡Brilla de verdad!